Hola criaturas nocturnas, hoy nos toca darle un pequeño vistazo al clan de la rosa, los Toreador en Vampiro la Mascarada, quinta edición. El clan Toreador es conocido por su aprecio y búsqueda constante de la belleza en todas y cada una de las formas. Este clan de vampiros se destaca por su afinidad hacia las artes y la experimentación estética, reclutando a sus miembros entre artistas consumados y personas que buscan la innovación y la vanguardia. El clan Toreador abraza la idea de ser selectivo en sus rituales de abrazo. Sus antiguos insisten en que el clan prospera cuando está compuesto por pensadores innovadores y vanguardistas. Aunque muchos Toreador provienen de filas de artistas, el concepto de arte para ellos es amplio, abarcando todas las formas de entretenimiento y estimulación. Desde grandes actores y cantantes hasta escritores y bailarines, el clan busca constantemente la contribución de aquellos que ofrecen algo nuevo a su estirpe. Sin embargo, su fijación en la belleza y en la inocencia ha llevado a la creación apresurada de nuevos miembros que a veces resultan ser vacíos hedonistas o estrellas efímeras. A pesar de estos errores, el clan Toreador se considera diverso, una amalgama de talento y belleza. Dentro de los arquetipos más habituales y comunes dentro del clan Toreador suele ser el artista. El artista es un Toreador que se regodea en la belleza de todas las formas de arte y busca ser un creador en sí mismo, ya sea a través de la música, la pintura u otro tipo de expresiones artísticas. Otro podría ser director de escena. Este arquetipo tiene un profundo conocimiento de la vida nocturna y los eventos sociales, influyendo en varios lugares y personas. Su habilidad para manipular la atmósfera social lo convierte en una figura destacada en la escena vampírica. Por otro lado tendríamos al denominado hombre o mujer del mundo. Carismático y astuto, este Toreador domina el arte de la manipulación social y la empatía, encajando en cualquier profesión que requiera trato con clientes o consumidores. Además tenemos al patrón de las artes. Este Toreador actúa como un coleccionista de talento, guiando a artistas prometedores y ofreciéndoles apoyo financiero a cambio de su sangre. Y por último tenemos al espía dramático. Los Toreador que adoptan este arquetipo son hábiles en obtener información valiosa, a menudo disfrutando del juego de la intriga y la manipulación. Los Toreador dominan tres disciplinas principalmente. Una de ellas es el Auspex. Utilizan esta disciplina para identificar a aquellos mortales o vampiros que pueden ofrecer experiencias exquisitas, centrándose en sus sentimientos y temperamento. Por otro lado poseen la celeridad. Aunque no se consideran combatientes, los Toreador emplean la celeridad para moverse rápidamente, ya sea en combate o para mejorar sus habilidades artísticas. Y como no, no podía faltar la presencia. Manipulan las emociones de otros vampiros inmortales asegurándose audiencias agradecidas o un sabotaje artístico. En cuanto a la prohibición del Clan de la Rosa a los Toreador, su obsesión principal es la belleza y eso se refleja en la prohibición. Si se encuentran en un entorno que ellos no consideran hermoso, sufren penalizaciones en el uso de sus disciplinas. También esta obsesión puede conllevar a las divas a perderse en momentos de belleza, resultándose en un trance embelesado en caso de un fallo bestial. En conclusión, el Clan Toreador, también conocido como Clan de la Rosa, se presenta como una amalgama de artistas, pensadores y manipuladores sociales, siempre en busca de la belleza y la innovación. Su enfoque en las disciplinas de auspex, celeridad y presencia, junto con su peculiar prohibición, crea una dinámica única que los distingue dentro del mundo de tinieblas. ¡Gracias!